Con luz a vida de ciencia, tragancia de la caridad, sonrisa de amor y dice Jesús, me encuentro con Cristo allá. Un ser hoy tan nuevo camelo, modelo de amor para amar, da todo de mí, santuamente, antes de piso para los demás. Solo te pido amor para amar, solo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumentos que le va a meditar. Solo te pido amor para amar, Dije María, estrella del mar, María feliz, trato en su notar, entrega oración y tranquilidad. Que se consuma mi vida, intercediendo por los demás, morir por tu amor, que es tuya idea, antes de piso para los demás. Un ser hoy tan nuevo camelo, modelo de amor para amar, da todo de mí, santuamente, antes de piso para los demás. Solo te pido amor para amar, Dije María, estrella del mar, María feliz, trato en su notar, entrega oración y tranquilidad. Solo te pido amor para amar, Dije María, estrella del mar, María feliz, trato en su notar, entrega oración y tranquilidad. Solo te pido amor para amar, Dije María, estrella del mar, María feliz, trato en su notar, entrega oración y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!